El Chilueches y el Mora se ponen al día este miércoles por la noche. Las Tueches y las Tordedanas disputarán a partir de las 8 y media en el Polideportivo de Chilueches, un partido con valor doble y que viene heredado del pasado. Porque el destino quiso que ambas escuadras fueran medirse entre sí por dos veces a mediados de septiembre. Un partido correspondería al trofeo Junta de Comunidades y el otro a la Copa de la Reina. Sin embargo, finalmente ni uno ni otro se disputaron. Ahora llega el momento de ponerse al día. Así, a partir de las 8 y media de la tarde, el Municipal Tuecho será escenario de un nuevo capítulo de este derbi regional. Pero en este caso, su premio será doble. Porque el conjunto que gane logrará de una tacada su pase a la final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Fútbol Salah y además su billete para la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Y todo ello en medio de una semanal a que las de Javier Uceda vienen de imponerse 3-0 a Jaén, la segunda victoria consecutiva para el Chilueches en grupo 3 de la segunda división y además la segunda ocasión seguida en la que dejan su portería a cero. Los goles de Hinoa Aro, Lucía López y Jessica Cruz, aupan a las tochas a la tercera posición de la tabla con 3 victorias y 1 derrota. El próximo domingo el combinado rojillo se desplazará a Málaga, donde se enfrentará al Playas a partir de las 11 de la mañana. Las andaluzas son dudodécimas con 3 puntos. Por cierto, el Mora, rival de este miércoles por la noche, ha arrancado la competición en segunda división con un empate y 3 derrotas, estas en las 3 últimas jornadas disputadas.